me avisa ya mira a todos mis seguidores que se den cuenta que la igreña francis santo junto a su a su coro mire el turno del coro que dice francis santo cómo te vas y yo le digo algo a comprar fritura pero ahora viene a comer mira ahora son dos aguacates me disuelvo porque casi no comen pero entonces el mire que está ya en la cámara ese come el comer el carajo ese es para él hay familia mía mira son cuatro vídeos y de aguacate pero qué pasa que allí me tienen dos platos de comida como el horito el hombre comiendo que dura el hombre compró un pica pollo con todo el conflicto para jactarse la barriga el hombre o hombre come mucho mucha comida ese es el problema que pasa yo cuando voy a comer mira son cuatro días mira los dos papás que va a mi solo casi no comen yo tengo una dieta que dios lo bendiga entonces mira ahí está jesse miro de allí una película una película